Mucho se suele hablar sobre qué es lo que los clientes o las personas que solemos ir a gimnasios o a centros de entrenamiento o acudimos a un profesional deportivo, qué es lo que pensamos sobre ello, ¿no? Pero poco se dice de qué piensan los entrenadores personales o los monitores de gimnasio sobre esos clientes a los que tienes que entender, ¿no? ¿Quieres saber mi opinión? Te la cuento si te interesa. Venga, para la pregunta que os dejaba anteriormente os voy a dar dos respuestas, ¿vale? La primera es para las personas que van al gimnasio, centro de entrenamiento, que contratáis entrenadores personales y otra va a ser para los profesionales deportivos. Los que estáis aquí queréis verla primero, obviamente, así que nada, venga, va por ello. Y os voy a hablar sobre mi experiencia, ¿no? Sobre mi perspectiva, sobre lo que yo siento, ¿vale? Entonces, en primer lugar siento agradecimiento porque cada persona que confía en nosotros nos está regalando dos cosas que son súper valiosas para esas personas como para todos nosotros, incluido mí, ¿no? Son su tiempo y su salud. Y, en segundo lugar, también intentamos tratarlo de forma respetuosa, amable y empática, ¿no? Porque valoramos las relaciones personales por encima de todo. Como siempre decimos, antes de clientes, vosotros sois personas, ¿no? Y nosotros queremos rodearnos de buenas personas. Todo el mundo sabe que es más fácil ser buena persona si está rodeado de personas que son también así, ¿no? Y de ahí que nuestros servicios no solo sean una sesión de entrenamiento, sino que entrenar en ARN sea una garantía de estar en un lugar donde puedas sentirte a gusto y con la confianza de que vas a rodearte con personas tan apañadas como tú, ¿no? Y eso al final requiere un trabajo, por un lado, de filtrado y también una selección para que juntos consigamos ese objetivo, que es que tengamos una experiencia que consiga sacarte ese gusanillo de cuidarte, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que hay que cuidarse, ¿no? Eso es súper fácil de saber, pero no es tan fácil conseguir hacerlo durante el suficiente tiempo para que logres esos resultados que te motiven a luego a seguir para adelante y seguir consiguiéndolo, ¿no? Así que nada, con eso me despido y te voy a dar mucho, muchísimas gracias por ser parte de ARN, porque sin ti esto no existiría. Eso lo tienes que tener muy claro.